Hay un sueño que late Dentro de ti, dentro de ti No te deja dormir Si, si, si Respira, si sigue ahí Vive en ti, vive en ti Nada podrá impedir Que te libera al fin Una llave en tus ojos renace Todo el mundo la verá cuando abre Una voz y se cree en lo que hace No pares, no pares No, no, no te rindas jamás Lo que sueñes se cumplirá Confía en ti y lo lograrás Siempre brillarás No casi, ni lo lograrás Y las lláMS Duy, que me vacías Después brillarás Fría, súper brillarás Llegarás todo me quiere c equilibrará De lejos lejos No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas